¡Suscríbete! 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 Esto es un mame, que importa si te gusta gameplay Que importa si me gusta gameplay Estoy directo sin parar one way Yo te lo juro de que por ley Aquí toda la coricua sabe en karate Ellas cocinen con salsa de empate Cojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce kilates ¡Aprevete de pensarte la explosión! ¡Listo! ¡Bate! ¡Quítate! ¡Eres parte! ¡Venga de taparte! Que nadie va a resaltarte Levántate, pontejate ¡Préndete! ¡Sácalo chispales! ¡Sácalo chispales! ¡Préndete! ¡Espergo como un lighter! ¡Sacúdete el sudor como si fuera un boy! ¡Que tú eres callejera y street fighter! ¡Aprevete! ¡Te desante! ¡Listo! ¡Bate! ¡Quítate! ¡Eres parte! ¡Déjate de taparte! Que nadie va a resaltarte ¡Levántate, pontejate! ¡Préndete! ¡Sácalo chispales! ¡Préndete! ¡Espergo como un lighter! ¡Sacúdete el sudor como si fuera un lighter! ¡Que tú eres callejera y street fighter!